¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy una de las niñas rebeldes que trabajan en Grupo Planeta. Soy del equipo comercial y me encargo de que encuentro mis oídos en las librerías de todo México. Nosotros somos el equipo digital y nos encargamos de llevar la lectura a otro nivel. Más tecnológico, moderno y alternativo. Hago los libros de formato pequeño que puedes llevar a todos lados. Ordeno prensa y relaciones públicas en Grupo Planeta. Hacemos que conozcas nuestros libros. Y que se te antoje leerlos. Y hago los libros que respetan la imaginación de los más pequeños y pequeñas. Y nosotras hacemos que los autores lleguen a ti. Los llevamos a ferias, festivales. Firmas de libros. Directora de Comunicación y Marketing para México, Estados Unidos y Centroamérica. Y me dedico a seleccionar y editar los libros de no ficción que llegarán a tu biblioteca personal. Y me encargo de la parte financiera del área de Mercadotecnia y Preta. Nosotras generamos y gestionamos contenido para una comunidad virtual de cientos de miles de tonos. Me encargo de encontrar los libros que te ayudarán a distraerte y a escapar de tu realidad un rato. Gestiono la producción de libros desde un archivo hasta que lo ves físico. Y yo me encargo del diseño gráfico que llevan algunas campañas en las redes sociales. Nosotros somos las encargadas de llevar los libros a todos los nombres. En autoservicios y tiendas de apartamento. Me dedico aquí en Planeta a hacer la limpieza. Me preocupo por esto. La instalación está en orden y limpio. Y soy la primera cara que tiene la empresa aquí. Yo recibo a las personas y pues les doy la bienvenida a la editorial. Y me encargo de organizar las actividades y coordinar las agendas de la dirección general en Grupo Planeta. Formamos la coordinación editorial y nosotros iniciamos las gestiones para todos los libros que se elaboran en Planeta. Y me encargo de promover la obra de los autores de Grupo Planeta a nivel mundial a través de la traducción de sus libros a otros idiomas. Y me encargo de asistir al área editorial. Soy la directora literaria y soy responsable del equipo de editores que hacen las novelas que te gustan leer. Y tenemos un mensaje para usted. No importan los estereotipos, la inteligencia siempre va a estar en ti. Y nunca pierdas tu esencia. Todas las mujeres que aspiren a más, no tengan miedo. Nada es imposible. En este día aprovecho para recordarles unas palabras de Georgian Heap, la pintora, que dice, se requiere valor para crear un mundo propio. Mujeres, no den ni un paso atrás y todos avanzarán. Les comparto mi frase favorita de una matemática y filosofa llamada Hipatia. Defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que lo que te da. Las mujeres juntas hacemos mágica.